El Instituto de Capacitación para el Trabajo prepara ya su oferta de cursos que se impartirán durante el periodo vacacional de verano, informó el titular de la oficina local de esa dependencia, David Espadas, indicó que es momento de aprovechar el tiempo y capacitarse en alguna de las actividades interesantes, es por ello que el ICAT tiene una amplia oferta de los cursos que se impartirán. El ICAT tiene totalmente gratuito, se está trabajando en ello para así aterrizarlo y pues que se acerquen a las oficinas del ICAT que se encuentran donde está el TECMileño para que vean el catálogo, invitamos a los maestros de las telesecundarias, a los de Sembrando Vida que se han acercado para implementar cursos como el de elaboración de composta, elaboración de mermeladas. Extendió la invitación a la población en general para acercarse y dar a conocer el catálogo de cursos que pueden implementarse a nivel municipal y que en especial están dirigidos a impulsar la capacitación para el autoempleo y el empoderamiento de todos los sectores de la población en general. Para Canal 10 informó Juan Ojeda